No es un virus. Es una simple broma viral cuya única intención es causar un susto a los curiosos indisciplinados. Pero, ¿en qué consiste esta broma? Al tocar el círculo se abre un código invisible al curioso desprevenido que traba el sistema. O sea, lo congela por solo unos segundos y nada más. Veremos lo que ocurre en este caso. Miren como parpadea el cursor abajo y luego quedará congelado. Ha quedado congelado por unos segundos. Esto ocurre al tocar el botón negro del mensaje. El mensaje esconde un código en formato TXT. Al presionarlo, se abre y ese texto encriptado es el que traba la aplicación por unos segundos. segundos que ya bastan para causar una pizca de desconcierto en los usuarios.